Música 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 Todos, todos, todas las líneas, camino ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, que matamos los aguantes, de piedras negras al paso, y de agua fria no gané. Para mí, para mí, ven a ganar, no se sienta a crecer, digamos, pero jamás regredo, para mí me son los aguantes, los golpes que hay de pedido, si los cobré a sus maizanos. ¡Oh, oh, oh, oh!